Por su parte, el aspirante por el FMLN, la Alcaldía de San Salvador, tuvo un encuentro con habitantes de la residencial San Luis. La finalidad es recabar insumos para su plan de gobierno. El candidato a la Alcaldía de San Salvador por el FMLN, Nayib Bukele, visitó la residencial San Luis número 1. El principal tema de la reunión con los habitantes fue la seguridad y la iluminación en la zona. Pero los problemas de la población los tiene que ver su gobierno local, porque es el que se acerca de la gente, de las comunidades, de las colonias, de las residenciales. Es ahí donde podemos ver los problemas. Es ahí donde podemos saber que hay un colectivo de jóvenes que tiene un proyecto artístico. O que hay un grupo de jóvenes que quieren hacer un equipo de fútbol. O que en la colonia quieren hacer un torneo. El aspirante propone en su plataforma de gobierno municipal diversos mecanismos para prevenir los hechos delictivos en la capital. Entre estos, circuitos cerrados de televisión. Estoy seguro que hará el 5% de esos 600 millones y resolver el tema de la seguridad es barato. 5% para que sus hijos estén seguros. Yo estoy seguro que cualquier persona en su presupuesto familiar, decir 5% para que estar seguro, estoy seguro que cualquiera lo haría. Las diversas reuniones que ha mantenido el candidato de la FMLN es para recopilar insumos para el plan que desarrollaría de ganar la comuna capitalina el 1 de marzo de 2015. Alonso Oviado para Tele2.